En el siguiente video aprenderemos a cómo hallar los primeros términos de una sucesión y su representación gráfica. Para eso tomaremos el siguiente ejemplo. Sea la sucesión a sub n igual a 2n-1 sobre n más 1. Si pueden observar, la letra n la coloqué de color rojo para facilitar ahora en el momento de reemplazar sus valores. Observemos, a sub 1, si reemplazamos donde se encuentra la letra n por 1 nos va a quedar que es 2 por 1 menos 1, 2 menos 1 es 1 y 1 más 1 es 2. De manera similar se realizan las siguientes. Cuando vale 2, entonces a sub 2 sería igual a 1. Cuando vale 3, reemplazamos n por 3, realizamos la opresión aritmética y me quedan 5 cuartos. Cuando vale 4, similar, 7 quintos. Cuando vale 5, simplemente 2 por 5 es 10, menos 1 es 9, 5 más 1 es 6, 9 sextos, simplificamos, tercera de 9 es 3, tercera de 6 es 2. Aquí hemos hallado los primeros 5 términos de esta sucesión que nos dieron al comienzo. Ahora vamos a realizar la representación gráfica. Para la representación gráfica, yo debo hacer un plano cartesiano, pero tomamos solamente el semieje positivo de la abscisa. En este caso, los valores de n se ubican sobre la abscisa, se observan, 1, 2, 3, 4, 5, y los valores de a sub n se ubican en la ordenada. Es decir, cuando a sub 1 es igual a 1 medio, 1, 1 medio. Cuando vale n 2, a sub n vale 1. Observen, simplemente es pasar los valores de acá a la gráfica. Cuando n vale 3, me da 5, 4. Cuando n vale 4, me da 7 quintos. 4, 7 quintos. Cuando n vale 5, da 3 medios. 5, 3 medios es lo mismo que decir 1.5. Bueno, en este video hemos aprendido a cómo encontrar los primeros términos de una sucesión y su respectiva gráfica.